Hola, bienvenidos a una nueva edición de su noticiero Notifarándola. Recuerda al final del video suscribirte a mi canal, darle like, compartir y activar la campanita de las notificaciones para mantenerte siempre informado. El día de hoy les vengo a presentar la Equiturismo, la primera moto voladora creada por ALI Technologies, la cual tendrá un costo de 680 mil dólares, es decir, no cualquiera podrá tenerla y alcanzará una velocidad de 100 kilómetros por hora. Aquí dejo algo de lo que es esta maravillosa moto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.